Fíjate que esta noche me lo ha preguntado a todo el mundo, pero la verdad es que no he hablado con Dana Paola. Dana Paola es una niña súper talentosa, que sí estuve en pláticas con ella, hace unos cinco años, más o menos, para otro proyecto. Pero en este caso no, no he hablado con ella. Es que se rumoró mucho toda esa parte. Sí, me lo están diciendo en este momento. Que Gloria traía hasta la placería para interpretar, porque era completa. La verdad, no hemos hablado Gloria y yo de eso. Estamos ahorita en Castings, los hicimos en México, vamos a Guadalajara este fin de semana. Y el día 30 vamos a estar en Monterrey. Y pues la búsqueda sigue, continúa. Mira que hay gente talentosa, mira que hay gente talentosa. ¿Cuándo va a ser la decisión? En cuanto termine, después de Monterrey, no sé si podamos hacer uno más. Y si hacemos uno más, después de eso sería ya comenzar a hacer los callbacks. Hay gente talentosa y usted es experta en dar a conocer talento. Dios te oiga, Dios te oiga, te lo juro. Te juro que sí, se lo pido, porque me gustaría tener esa capacidad una vez más y poder apoyar a alguien con talento, como lo he hecho en otras ocasiones. Lo que sí les puedo decir es que México canta. Estoy impactada. Las niñas llegan, actúan y cantan. O sea, ¿cómo? ¿Perdón? Señora Estrada, ¿y entonces Dana quedaría descartada? ¿O puede ser que haga el casting? Mira, son varias, Gloria, las que necesitamos y no he hablado con ella. A lo mejor platicando con ella podemos llegar a algo, pero hasta ahorita no me gustaría decirte una nota que no es. Oye, Gloria ya vio parte del material que recabaste tú en la Ciudad de México en el casting. Sí, le mandé un material y en otra la puse en vivo. Entonces algunas de las chicas pudieron platicar con ella, sí, y vio más o menos. Pero estaba muy emocionada, muy, muy emocionada. En esta serie se va a tocar definitivamente todo lo que tiene que ver con Gloria Trevi. Sí, mira, me preguntan mucho que sí es nada más el punto de vista de Gloria. Definitivamente el punto de vista es de Gloria, es la historia de Gloria y las entrevistas que más tenemos son de Gloria. Pero también hay puntos de vista de otras chicas que han estado con ella, que estuvieron con ella, de gente que ha estado cerca de ella. Entonces sí tenemos muchas entrevistas, muchos puntos de vista que todos vamos a tratar de poderlos vertir dentro de los capítulos. Señora, ¿cómo tocarían el tema de Sergio Andrade sin que él se vaya a molestar o algo? Porque me imagino que a lo mejor no está tan de acuerdo en que quieran vestir a esa programa. Mira, la verdad es que no vamos a juzgar a nadie. La cosa no es juzgar, la cosa es apoyar, ayudar. Hay una forma cultural, hay una educación mala que nos enseñaron porque tampoco nuestros ancestros lo sabían. Pero ahora sí tenemos un conocimiento de cómo se debe tratar a una mujer y de que se debe de proteger. Y que en México es el número uno de violencia sexual infantil, número uno, sobre muchos otros países del mundo. ¿Sabes lo que es eso? Tenemos que apoyar, tenemos que unirnos, tenemos que tocarnos las manos. Tenemos que dejar de juzgar y vamos a apoyar, vamos a concientizar del problema que puede ser. Y cómo podemos solucionarlo, cómo podemos evitarlo. Y que la gente aprenda a denunciar, que aprenda a levantar la voz y que sepa que se va a levantar la voz. Y solamente así se puede cambiar esa forma, esa cultura. Ni mala ni buena, simplemente la que nos dieron. Pero hoy por hoy tenemos otra cultura. Y todos nosotros tenemos que apoyar esa nueva forma de ver. Se ríen mucho de los amigues. Pero es real, nuestro vocabulario es masculino. Nuestra forma de vida es masculina. Nosotros las mujeres hemos vivido cosas que los hombres no. Yo me acuerdo muy bien de mi ex marido cuando me decía, es que Carla, yo siempre he apoyado a la mujer, pero nunca había vivido lo que se vive. Realmente hay una gran diferencia en cómo se trata un hombre y cómo se trata una mujer. Y ¿saben qué? Ustedes tienen hermanas, mamás, hijas. No es un trabajo ni un abuso simplemente de las mujeres. Es un abuso de hombres y mujeres. O sea, con esta serie va a ser como un llamado de atención a las mujeres. Pues mira, el evento de Gloria es un evento que ya te da la historia. Y ¿sabes qué te da? Algo bien importante. El salir adelante de un problema tan complicado como el que ya salió. Entonces, sí, es un gran ejemplo para decir, si tú tienes ese problema, si tú ves eso, hay que hablar, hay que levantar la mano, hay que saber escuchar. Porque esto que vivió Gloria, muchos, no fue su época a lo mejor, pero muchos de la gente de los medios lo vivió. Lo vio y se cayó. ¿Por qué? Porque es culturalmente aceptado. Entonces, en este momento ya no es culturalmente aceptado. En este momento, si ustedes vieran eso, les aseguro que ya levantarían la voz. Y también las mujeres levantarían la voz. Entonces, esa es la idea. O sea, poder apoyar, poder guiar a las mamás, a las hermanas, a los papás, a los tíos, de lo que puede pasar. ¿Cómo puedes alertarte? ¿Cómo? Hay muchas formas de darte cuenta. Que no conocemos. Me imagino que también, Gloria, estaría platicando con usted de esta manera de manejar la historia sin afectar a su hijo, porque también ya su hijo está grande y tocaría el tema. Sí, la idea surgió y vamos a apoyarnos, de verdad. Me encantaría que también ustedes en sus medios, con sus familias, lo puedan hacer.